Me dices uno bien espinudo y uno que me dijiste que era amarillo y uno que me dijiste que era moradito. No, está. No he dado nada. Dice, no, se fue como árbol para arriba, para arriba. Ese no ha dado nada, está igual. Es que lo dejé en el bote, pero ya después, hace poco, lo sembré ya en el suelo, pero no, yo lo sembré, yo lo sembré en el suelo y no ha dado nada, está igualito, los dos están igualitos, pero ya en el suelo, no, no está en la miseta. Con ganas de meterme, pero está aladísima. Porque no está sucia, pues está limpio. El otro día me hice mantarrayas. ¿Aquí? Sí. ¿Chiquita? Esas, chiquitas. Y era bien raro porque yo nunca había visto mantarrayas. Mira, allá va un cangrejo grande. Estaba así de grande. Mira, cómo se mira, cómo va creciendo, va llegando el agua bien rápido. ¿Cómo así? Avanzando. Mira, 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 bien grande. ¿Ah, sí? Ajá. Eso está bien grande. Un día la Caro nos invitó a comer. Bueno, ¿qué? Lo que fuimos a su casa contorrear. Mira, mira, sí es cierto. Y pues yo no había comido, tenía un montón de hambre. Y dije, ah, pues allá como con la Caro. Que venga, sé que no sé qué. Y eran esas, atrapó unas veces como cuatro. Cuatro. Y ya. ¿Y eso lo hicimos? Sí, lo hicimos como cocidos, así como con paprika. Pero yo pensé que iban a ser muchos, porque yo traigo pescado, así que no sé. Ay, no, cómo me quedé con hambre ese día. ¿Vamos por abajo? Sí. No sé. No sé. Sí. Sí. Y cuando, cuando cuidamos las vacas por acá, cuidamos las vacas por aquí y cuidamos las vacas allá. En el panteón. Este, y nos poníamos a atrapar, porque ahí también hay canales así también. A atrapar esos cangrejos, pero en un rin así, con un rin. ¿Con un rin? Ajá. Pues un rin y le poníamos así como una malla y ahí lo duchábamos. Ahí se metían. Y el señor con quien nos juntábamos, sacó a las vacas, tenía muchas vacas, tenía como unas 50. Sí. Y sus vacas estaban acostumbradas a comerse eso. Bueno, el espárrago, el espárrago, el espárrago. Ajá. Y ahí se la pasaban. Y mis vacas no estaban acostumbradas a comer eso. ¿No comían? No. No les gustaba. Sí. Ay, las vacas de él, sí, se metían al fango y una vez se quedó atorada una vaca. ¿1,100? Ay, ya era bien tarde y yo ya me quería ir. Pero no la vaca mía, sino la vaca del señor. Pues era un pedo porque se metió hasta aquí y estaba bien gorda y se hacía así, se hacía así, y más y más y más y más y hasta que quedó así, cuy. ¿Toda? Metida así. Ajá. No. No se podía mover. Y estaba brame y brame. Bien feo. ¿Ustedes te han tirado las vacas del señor? No, pero nos juntábamos con él. No. Y este. Y ahí estuvimos. Y trajeron otra vaca, un toro y la amarrábamos ahí. La amarraron de la cuerda. ¿Para arreglarla? Para arreglarla. No, no, no. Después fueron a traer un tractor. Pero con un mecate largo así. Para jalarla y la jalaron así la vaca y se la trajeron. No, no, no. Están. Bien cura, pero me habrá amado bien feo. Se asustó. Mira donde vienen unos allá. Apenas. Bien lejos. Por aquí no? Sí. ¿Por aquí no? Por aquí no? Por aquí no. Por abajo Si, pues es que yo me quería venir por abajo Yo quería andar por aquí No, por acá Pero ahorita yo me quería venir por ahí Y pues tú me seguiste Por aquí es, mira Pero yo me quería ir por allá